Para hablar de entrenamiento y de iniciación de la carrera, luego tenemos que empezar hablando de esto, de que hay dos modelos de enseñar el fútbol y dos modelos de aprender, de enseñanza y aprendizaje, que tienen que ver por empezar por la técnica, que fue lo que siempre se creyó, o empezar por la táctica, que parecía mala palabra. El modelo basado en la técnica es el método, que se llama método analítico, que plantea que primero tenés que aprender todos los fundamentos del juego y una vez que no se permite, tenés que llevarnos al juego. Entonces, si no sabes pasar, si no sabes controlar, si no sabes conducir, la petea, arrematar, cabecear, no podés jugar. Esperás primero aprender todo y la siguiente parte con esa jugada. El método basado en la táctica, que es el método global, que plantea que primero hay que enseñar a jugar y cuando el futbolista empieza a tener alguna duda, de decir, ¿cómo hago esto? Ahí vos llegás con la técnica de decir, esto es así. Y ahí aparecen estos ejercicios. Pero está planteado el juego y el otro está planteado el ejercicio. Todo lo que tenía que ver con el ejercicio, era el docente como la figura del entrenamiento. Cuando vos planteás a través del juego, el protagonista es el jugador. La partida de ahí vos dejás jugar e intervenir cuando querés, pero no todo el tiempo. ¿Cuál era el modelo del potrero? Entonces, el modelo del potrero, ir a jugar, 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 jugar. Por lo general se dice que a partir de los 8 o 10 años, que es nada de oro, del aprendizaje, uno está listo para que te empiecen a tirar algún concepto de copiar un modelo, de mirar un video, de hacer lo que hace otro, de manera mucho más efectiva. La propuesta de iniciación de través del juego es correr en el lugar protagonista. Entender que protagonistas son los jugadores del juego, ellos son los jugadores. Vos lo tenís y lo guías. La educación va por estar.